¿Vive sola? Allá al lado de las dos hay un hostal para quedarse. Se llama Casa Caracol. Si quieres pasa mañana, igual te lo enseño. Con mi esposa teníamos ganas de irme algo así, un hotelito como este. Pero hace casi dos años que desapareció. Ese es Héctor. No le tengas miedo, casi no habla. Aquí le ayuda a Ricardo. Le hacen mandados a la gente que se queda aquí y así. ¿A poco no se está mejor aquí que en el pueblo? ¿Vienes de la plaza? Sí. ¿Y no viste al motillo? Parece que se me vio un chavo ahí en la plaza. Este pueblo parece tranquilo, pero también pasan cosas. ¿Viste a alguien? No. 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 Gracias.